Hola a todos, quiero decirles que me hice un chocolate therapy en la espalda en un lugar que se llama Body and Soul Spa que está en Coralway, en 1267 Coralway me encantó el chocolate en la espalda pero bueno, hoy estuvimos hablando de la barbaridad que dijo Alessandra Ocasio-Cortez que por el cambio climático no era seguro tener hijos bueno, pero después de chocolate therapy vine y pude hacer bíceps, tríceps, abdominales, aductores y abductores y ahora acabo de subir 10 escaleras mañana voy a hablar de las propiedades confiscadas o robadas de Cuba así que me voy corriendo porque está lloviendo nos veo mañana a las 2 de la tarde de La Poderosa qué bueno verte a ver hey, ¿cómo estás Shania? a ver, déjame ver si me está lloviendo yo creo que no, pero creo que va a estar ay, mucho viento ¿cómo estás? quiero invitarlos a La Poderosa la Poderosa la 670 AM la 670 AM llamarla 335 541 9933 You're gonna call live if you can tomorrow we're gonna talk about the Cuban and Venezuelan properties that were robbed from the regimes from what is happening in Venezuela in Cuba for 60 years, Venezuela for 20 pero bueno, nada quiero decirles que no importa cuánt tarde llevo siempre me da tiempo de hacer aunque sea una hora de ejercicio ayer hice dos no, ayer hice tres hoy me fui a hacer el chocolate a ti y ahora subí 10 escaleras pero sí hice bíceps, tríceps ay, nada estoy muy triste ya ustedes saben por la muerte de mi angelito de mi esposo pero cuando hago ejercicio me acuerdo que ahora llegaba a la casa y él siempre me daba de comer hola a ver ¿qué dices? ay, no puedo leer bien está medio oscuro aquí así que nos vemos a las 2 de la tarde mañana a las 670 AM los quiero mucho mucho, mucho